Con su anuencia, presidente. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros legisladores, la responsabilidad y el compromiso de la Cuarta Transformación para pacificar al país no podemos dejarla para mañana, porque la salvaguarda, la integridad física y la vida y el patrimonio de las y los mexicanos es una obligación del Estado mexicano. El dictamen que hoy discutimos es producto necesario e irrenunciable del consenso al que estamos obligados las y los representantes del Poder Legislativo, porque si en cada rincón del país la principal demanda del pueblo es combatir la inseguridad y la violencia, entonces la respuesta del Poder Legislativo debe ser contundente, con altura de miras y con una visión de Estado, la cual exige contar con corporaciones capaces, combatir de forma certera a los grupos criminales, reducir y erradicar la violencia que amenaza todos los días al pueblo de México. Es por eso que fortalecemos a las Fuerzas Armadas, reconociendo su legitimidad y dotándoles de legalidad y certeza en su actuar. Y de la misma manera fortalecemos también a las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios. Por ello, la federación debe ocupar de todos los recursos posibles. Las facultades de la Constitución nos otorga, tal y como hasta ahora lo ha hecho nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, el dictamen propone establecer que a partir del próximo año el Ejecutivo Federal establecerá fondos permanentes de apoyo a las entidades federativas y a todos los municipios destinando el fortalecimiento a sus instituciones de seguridad pública, fondo que deberá incluirse en el presupuesto de egresos de la federación de forma separada y, por lo tanto, identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado con otros propósitos. Un fondo que no podrá ser inferior en los términos poncentuales al incremento que reciba las Fuerzas Armadas, así como la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública y cuyos recursos no podrán ser destinados a otro fin sólo para el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales de su seguridad pública. Más claro y transparente, señores, por favor. Recursos que se distribuirán en proporción directa al número de habitantes a cada entidad federativa como base de la información estadística de la Inegi. De lo que se trata es de fomentar la eficacia y los resultados, así como de garantizar los recursos públicos lleguen a su destino, que es la seguridad de los mexicanos. Por eso se prevé que el 25 por ciento de sus recursos sean asignados a las entidades federativas, que de acuerdo con los indicadores del Consejo Nacional de Seguridad Pública tengamos los mejores resultados. Morena votará a favor de las reformas propuestas porque son viables, permanentes, pertinentes y muy necesarias, a favor de la paz y la tranquilidad de las entidades federativas, a favor de los más de dos mil 446 municipios del país, porque son el lugar donde se deben de dar las condiciones para prevenir los delitos y restituir las condiciones de una estabilidad y paz social. A favor, porque lo requiere la Guardia Nacional y las grandes y nobles instituciones que le dan forma, porque confiamos en nuestras Fuerzas Armadas y lo reconozco su lealtad a México. Hoy ya se está comprobando, pero lo más importante, a favor de lo que nos debemos, que son los ciudadanos, a quienes exigen y requieren seguridad. Por eso, otorguémosles las Fuerzas Armadas soporte y certeza jurídica que creamos en ellos y estemos convencidos que sabemos que nos darán así nuestra paz que debemos y que nos tienen que garantizar, porque toda misión debe ser cumplida y por ello la patria y la seguridad es primero, señoras y señores legisladores. Gracias.